¿Qué tal gente bonita del internet? El día de hoy estamos aquí sentados para probar el juego de Peter's Avengers Un juego que va a salir en Steam, todavía no ha salido Pero vamos a probar lo que es la fase, vamos a llamarlo así, beta Aunque yo lo veo bastante completo el juego Y pues comencemos, la verdad que... ¿Qué es tu nombre? Yo estoy totalmente ciego, así como ustedes, vamos a probarlo Vamos a poner nuestro clásico nombre, el Fit Rocket Boy Games presents Andrea Ditta and Chaz Lawes Tiene una animación muy bonita para hacer un juego de educación ¿Vale? 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 En forma de lluvia, como siempre Tornados ¿Por qué no? Un tornado estaría bueno, aunque no lo dudo Gato Chesire Gato Chesire Yo soy Peter Jejeje Ah bueno Hola Peter Ok, yo no estoy moviendo nada, es el juego dándome el pequeño tutorial Ah, si llegue a jugar este tipo de juegos en algún momento No es el juego dándome el juego dándome el juego dándome el juego Hay que presionar el look Ah Ah, si, si, si Interesante Ok ¿Cómo tomo eso? Ajá Ya llegué aquí Use Perfecto Ah, faltó ese detalle No sabía que tenía que cambiar aquí en esta ventana Pero es intuitivo Ok Entonces por lo que veo Puedo abrir lo demás Ya tengo mi llave Va Básicamente aquí podemos ver todo esto Pero si necesitarían poner esto un poquito más específico Sobre todo porque me imagino que esto va a ser un juego de enseñanza para niños Hay que dar todas estas fórmulas De lo que tiene que hacer el La persona, ¿no? Que va a estar jugando Ok, mira Aquí podemos ver la botella ¿Cuánto hay una botella con agua y otras líquidos? ¿Cuál es la botella con agua y otras líquidas? ¿Cuál es la botella? No, hermanito, no. Hay que hacer esto. Sí, pero... Ah, ok, ya está. Ahí está. Ahora sí. Walk. Ah, aquí está, pues, el tutorial completo. Bueno, yo me lo voy a saltar porque soy muy valiente. Ah, de todas maneras, entré al tutorial. Ah, bueno, pero para otras cosas, Active Point. Oh, ya. Ok, te lo especifico acá. Tiene que ser el punto rojo con el... Con la acción que vas a tomar. Con clic derecho, cambias para hacer... Es una hotkey. Vale, vale. Sí, ¿verdad? Que animación tan curiosa, de veras me encantó. ¿Cómo que Ruth? ¿Qué hago? Ah, ya. Ah, y vinieron a buscar a Peter. Directamente. Claro, Peter. No sabemos dónde está. Te lo acabo de decir. Ah, tengo mi... Quest Journal. Pero qué... Preciosidad. Vamos a ver. Ajá. Y alguna manera de verlo... Y alguna manera de verlo... A ver... No. O sea, voy a hablar con el rey... Y ya. Lo malo es que no sepa dónde está el castillo. Pero ahorita lo averiguamos. Vamos a ver. Ey, no. Yo quiero hablar con este brother. Ahí está. Who are you? Where are you from? Tell me about Mr. Jones. Y cómo sé quién es Mr. Jones. Ok. Hello. I'm Peter. Who are you? I'm the lumberjack. I'm making a new path. Where are you from? Mm-hmm. I live in town with my family. Ah, bueno. Tell me about Mr. Jones. Ah, ha, 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 ha. Mr. Jones is always losing his glasses. New quest. Glasses for Mr. Jones. Oh, me dieron una quest nueva ahí. Tell me about the princess. She's missing. Oh, no. She's beautiful and kind. You should find her. Ah. Vale. Gracias. Pero bueno. Pero no quiero. Lo que quiero es charlar con el bro. No lo sé, bro. A ver. Glasses. Glasses. Bird. Glasses. Supongo que por algo está esto así. Así que, regresemos. Ah, por cierto, gente, perdonen por la iluminación. La verdad que con el cambio de horario, intenté poner mi aro de luz, pero no está funcionando en este instante. Y la verdad que quisiera hacer la grabación de una vez para evitar estas cosas. Desafortunadamente, bueno, de nuevo por el cambio de horario, tengo más luz atrás de la que debería tener a esta hora. Y no lo contemplé. Y no lo contemplé. O sea, fue mi error. Oh. Estoy saliendo de mi casa y me están robando. Ok. Vamos a ver. Acciones, ¿no? Mirar. Rock. No. ¿Qué podría ser? No es una buena idea. No es una buena idea. Hola, soy Peter. ¿Quién eres? Soy Victor, el bandido más peligroso en el mundo. En ese mundo. Necesito ir al castillo. Déjame pasar. No, dame todo tu dinero. Oh, Ruth. Pues, dáselo. Pero, acabo de hacer... Todo lo que... Ah, se lo tengo que dar. Vamos a ver. Active. No, no, no. Toma, toma, toma. Oh, chale. Me rechazaron mi dinero. Toma mi trofeo. I don't want that trash. Ok. Entonces, ya me trabé. No me están dejando pasar ni de un lado, ni del otro. Tengo que ver cómo voy a solucionar esto. Ok. Tenemos un pájaro, árboles, el vato este. Intentamos hablar con él. Únicamente lleva eso. Ok. Tengo un botón de tutorial acá. Ok. 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 No sé por qué me están repitiendo esto. Entonces, me imagino. Pero sí, el pad está bloqueado. Ok. Vamos a ver. No, hay que solucionar el problema. De un lado me piden dinero. Del otro lado me piden glases. Ok. Posiblemente, algo olvidé dentro de la casa. Que podría reemplazar books. Ventana. Ok. Vamos a observar. Ok. Y aquí tengo algo. No, es empty. Mi planta. Bueno. Queda la posibilidad. De. Entregarle. Todos los ítems a este sujeto. No hay nada de eso. Use. Vale. Necesito algo que lanzar. You're very handsome, Peter. Lol. ¿Qué puedo lanzar? El pan. ¿Lanzar el trofeo? No. Ah, no. Extraño. Extraño. Debo de algo me falta. Debo de algo me falta. Interesante. Water. Trophy. Trophy. Items. Return. Fill bottle with water. Vale. Water. Ok. Fill bottle. Water. Y no estoy logrando nada. Fill bottle. Ok. Acá hay una piedrita. Perfecto. Entonces me voy a parar acá. Y voy a tirarle la piedra. Claro. Vamos para ser el bandido más peligroso del mundo. Me falló. Listo. Ok. Encontramos los glasses. Me imagino que puedo tomar una manzana. Hola. Peter. Who are you? I'm a drifter. I love to travel. A drifter. Where are you from? I live everywhere. I always have a place to sleep. But I don't always have food. I really want some soup. Sopa. Soup for the drifter. Tell me about the soup. Soup is my favorite food. You can find soup in the town. Tell me about the knife. You can go to the town and ask. New quest. Master the knife. You can go to the town and ask. Gracias. Está bien. Está bien. Continuamos. Relájate, Peter. The canyon is extremely deep. Relájate, Peter. A ver, vamos a cambiar de... Me gusta que... Me dicen todos los ítems que agarro. You need to practice and learn to use the knife. Oh. Vale. Nada de esto me va a servir para cruzar. Si no puedo cortar la vaina. Ok. Entonces. Supongo yo que lo que me queda es volver. Y entregarle los gafas. Una mariposa. Puede ser. Entreguemos las gafas. A ver que evento se abre. Ya que pues no puedo proseguir. Quest complete. Quest complete. Quest complete. Jejejeje. Ok. Sigamos entonces. si bueno me imagino que tengo que tirar el agua para poder continuar con esto vale chicos muchas gracias por estar atento acá con nosotros voy a pausar por un momento pero continuaré jugando que tengan muy felices muy feliz día de muertos hasta luego